¿Qué es la Edad Media? ¿Qué es la Edad Media? En 1454 se firma la paz entre Castilla y Aragón, el Aragón del rey Alfonso V el Magnánimo, que incluye Sicilia, y la Castilla de Enrique IV a Trastámara el Impotente, que llega al trono con 29 años. En un escenario en el que la nobleza levantisca, se organizan pequeños poderes en bandos enfrentados que luchan y compiten entre sí y disputan el poder a la monarquía. Anarquía y desorden, tiempos turbulentos y cambiantes, una nación por hacer, dividida e indecisa, sin cabeza ni pulso, con una tremenda energía acumulada en siete siglos de reconquista, una nación que se va a hallar de pronto con unos gobernantes admirables, los reyes católicos, que harán la unión de reinos y despertarán la esperanza en el futuro con proyección e ímpetu hacia el nuevo. Gonzalo Fernández de Córdoba va a vivir la expansión de España como gran potencia, el descubrimiento de América y el dominio del Mediterráneo, y va a participar en dos grandes empresas, la toma de Granada y las campañas de Italia. Su vida. La hace don Gonzalo el 1 de septiembre de 1453 en Montilla, hoy provincia de Córdoba y entonces reino de Castilla y León bajo Enrique IV, y fallece en Granada el 2 de diciembre de 1515, a la edad de 62 años, bajo el reinado de Fernando el Católico. Pertenece a la alta nobleza castellana y andaluza. Sus padres, Pedro Fernández de Córdoba, séptimo señor de la Casa de Córdoba, señor de Cañeta de la Frontera, griego y montilla, alcalde mayor y gualguacil de Córdoba, y su madre, doña Elvira de Herrera, de la familia de los Manrique. El rey Fernando el Católico era su primo por parte de madre. Su padre, don Pedro, muy implicado en las lides fronterizas, fue un importante interlocutor con la Granada nazarí, y murió en 1455. Huérfano, pues, a los dos años, no tenemos muchos datos de su infancia y primera juventud. Su madre, doña Elvira, dirigió su educación y la de su hermano mayor, Alfonso de Aguilar, el titular del señorío en Montilla, tierras de frontera. Es época de enfrentamientos y turbulencias por el control del poder del reino entre el rey Enrique IV y los distintos bandos de la nobleza castellana. Y así, en 1465, los Aguilar toman partido por el príncipe Alfonso, frente a su hermanastro, el rey Enrique IV. En estas, Gonzalo es enviado, en 1468, a la corte de Ávila, como paje del príncipe de Alfonso, aunque, por su fallecimiento, termina como doncel de la infanta Isabel. La primera etapa cortesana de Gonzalo, unos cuatro años, al servicio de Isabel, la princesa de Asturias, en una corte itinerante, le permitirá, además de ser testigo de procesos y acontecimientos históricos, como el pacto de Guisando y la boda de Fernando Isabel, el 19 de octubre de 1469, le permitirá, le facilitará la relación con los más importantes personajes de la época, desde el marqués de Villena y Beltrán de la Cueva, a los tres arzobispos, Carrillo, Mendoza y Fonseca, y también Rodrigo de Borja, arzobispo de Valencia y cardenal, el futuro papa Alejandro VI. Un trato de igual a igual que estimulará la seguridad en sí mismo y su confianza en los ambientes políticos y diplomáticos. Gonzalo regresará con 20 años a Montilla, al entorno de la rivalidad de Santaluzas y de las luchas en la frontera. Recibe la alcaldía de Santaella y se casa por primera vez con Isabel de Sotomayor, quien morirá en el parto de su primera hija María. Pero volverá a la corte en 1479 para apoyar a Isabel en la guerra de sucesión contra Juana la Beltraneja. Participará en la batalla de la Albuera. Los siguientes años van a cubrir su regreso a tierras antaluzas, su segundo matrimonio con doña María Manrique y su intervención en las campañas de Granada. La guerra de Granada es punto de inflexión y su oportunidad de sobresalir por sus lotes militares y su capacidad diplomática. Su conocimiento del árabe favoreció el contacto con los nazaríes granadinos y su relación con Boabdil, el rey chico. Se distinguen las acciones de Illora, Montefrío, donde encabezó el asalto, y Loja, donde hizo prisionero a Boabdil. Nombrado alcalde de Illora, la posición avanzada castellana para la campaña, Gonzalo Fernández hostigó, espió y negoció hasta la rendición de Granada ante los reyes católicos. Resulta, pues, que en 1492 Gonzalo Fernández de Córdoba, el segundón de Aguilar, se ha convertido por su caballerosidad, su lealtad y eficacia militar y política, en uno de los caballeros más destacados de Castilla. Y así, dos años más tarde, en 1494, recibe su primera misión, Italia, para apoyar al rey Fernando II de Nápoles, sobrino de Fernando II de Aragón, expulsado de su capital por Carlos VIII de Francia, que reclama Nápoles para la casa de Osur. Castilla, la reina Isabel, apoyará sin reservas la gran empresa mediterránea de la corona de Aragón. Serán las campañas italianas unas campañas expedicionarias, que le darán renombre y gloria definitivos. En Italia, Gonzalo Fernández de Córdoba recibirá su sobrenombre de gran capitán y los títulos de duque de Sant'Angelo y Terranova, concedidos por el rey Fadrique I de Nápoles, y de duque de Sesa, por el rey Fernando el Católico. En Italia, una primera campaña de cuatro años, donde una primera derrota en Seminara, seguirán las victorias de Atela y de Hostia en socorro del papa Alejandro VI. Una segunda campaña de tres años, de 1501 a 1504, donde van a resonar Barleta, Cedignola y Garellano. Una campaña que dará a Fernando el Católico la corona de las dos Sicilias y al gran capitán el nombramiento de virrey de Nápoles. Entre las dos campañas italianas, el gran capitán participará en sofocar la sublevación de las Apujarras de 1499 y en dirigir una expedición contra el turco en el Adriático, que le llevará a la victoria de Cefalonia en 1500, una especie de lepanto antes del tiempo. En 1504, don Gonzalo, virrey de Nápoles por el rey Fernando II y III de Nápoles, va a ser a la vez el árbitro y la víctima del torbellino de la política internacional en medio de rivalidades dinásticas y personales de reyes, príncipes, papas y emperadores. El gran capitán ejercerá como mecenas en Nápoles, con un tren de vida que dará lugar a críticas envidias. A partir de entonces, van a producirse los recelos en el rey Fernando, sobre todo una vez fallecida la reina Isabel el 26 de noviembre de 1504. Se acrecentarán las suspicacias por la distribución de títulos y dominios a sus capitanes y a sus más cercanos colaboradores. Una potestad real. Toda Italia estaba pendiente de aquel Gonzalo Fernández convertido en virrey y primera figura del norte al sur de Italia. Tiene la fama que corresponde a sus victorias militares y a su generosidad con los vencidos. Todos le necesitan, todos le reclaman. La falta de entendimiento con el rey católico, y aquí puede que entre la leyenda, se inició en Italia en 1501, cuando don Gonzalo siente que el rey le utiliza con frialdad para sus cálculos políticos y que le sacrifica cínicamente. Tiene que solucionar por sí los problemas financieros, retraso de pagas y de medios, falta de refuerzos. Y empieza a pensar que no se valora ni el esfuerzo de la empresa ni lo que se consigue para la corona española. Los recelos fueron mutuos y fueron creciendo entre dos personalidades radicalmente diferentes. El gran hombre de Estado, frío y pragmático, y el gran caballero, noble y leal. Uno era un político y el otro un militar. Y no cabe duda que la visión política sobre Italia del rey y de su virrey no eran del todo coincidentes. Los sinsabores van a ser mayores que las satisfacciones, sobre todo a partir de la boda de Fernando con Germana de Foix, hermana del rey francés. La desconfianza real y las sospechas de connivencia con Felipe el Hermoso, el Papa Julio II o César Borgia, entran en juego con envidias, difamaciones y maledicencias. Cuando Fernando el Católico viaja a Nápoles en 1506 para hacerse cargo del trono, serán inevitables los roces entre ellos, gracias a tantos intermediarios, malévolos e interesados. Así llegamos a las famosas cuentas. Primera partida. En frailes, monjas y pobres, personas aceptas a Dios, las cuales continuamente estaban en oración, rogando a Dios y a todos los santos y santas del cielo que le dieran la victoria, 200.736 ducados y nueve reales. Segunda partida. Secretamente dados a los espías por cuya diligencia se entendieron los designios y acuerdos de los enemigos y ganado muchas victorias. Y finalmente un tan gran reino como Nápoles, 700.494 ducados. ¿Verdad o fantasía? Me cuesta creer que el atrevimiento del gran capitán llegara tanto. Fernando el Católico le ofrece el maestrato de Santiago como compensación o como añagaza para acompañarle de regreso a España en 1507, un compromiso que luego no cumplió, sea por la razón que fuera. Sus últimos ocho años de vida fueron de íntima tragedia, entre honores y desengaños. El gran capitán sería postergado y no volvería a tener mando militar. Ni fue atendida la propuesta de Cisneros para dirigir la expedición a Orán, ni realizó una expedición a Italia en 1512 después de la derrota de Rávena, ni tampoco la campaña de Navarra encomendada al duque de Álvaro. Un personaje del peso político del gran capitán se vería implicado en intereses contrapuestos en España. Y el ejemplo más notorio fue la revuelta de su sobrino, el marqués de Priego, que terminó en destierro y en la destrucción del castillo familiar de Montilla. No pudo ser peor para don Gonzalo, situado en contra de su linaje, pero al lado de su rey. En abril de 1508 es finalmente nombrado alcalde y señor de Loja. Loja, destierro encubierto o compensación por la destrucción de Montilla, en cualquier caso fuera del circuito político y cortesano de la corte del rey. Loja se convirtió entonces a principios de 1513 en una pequeña corte donde se recibirán visitas y embajadas, personas ilustres y celebridades, unas de formas abiertas y otras de forma a escondidas. Lo que aumentaba los recelos del rey y las envidias del capitán general de Granada, don Íñigo López de Mendoza, marqués de Mondejar y conde de Tendilla. Llegamos a agosto de 1515. El gran capitán adolece de Cuartanas desde la jornada del Garellano. Ha cumplido los 62 años y se aloja en una casa frente a la actual Capitanía General, donde fallece el 2 de diciembre de 1515. Sus restos fueron finalmente trasladados al monasterio de San Jerónimo en Granada. Le quedaba muy poco tiempo también al rey Fernando. Vistió de luto por la muerte del gran capitán y lo decretó para todo el reino. En la madrugada del 23 de enero, casi dos meses después, pasaba la gran historia el rey don Fernando el Católico. Y yo quiero imaginar que debía estarle esperando su gran capitán. Para ajustarle las famosas cuentas, para seguir jugando a los recelos, me atrevería a decir que para darse un eterno abrazo, el más grande y leal de los capitanes y el más inteligente político de la historia de España. Las campañas, el soldado, las campañas, la guerra de sucesión en Castilla, la reconquista de Granada, las dos campañas en Italia y en medio las alpujarras y la acción contra el turco en Cefalonia. Ya me he referido a su primera acción de guerra en 1479, al frente de sus 120 lanzas en la Batalla de la Agüera, su primer combate donde es felicitado. Fue un combate convencional al estilo medieval. Luego, y a lo largo de diez años, en las campañas de Granada, como soldado de frontera, en talas, cabalgadas, incursiones, emboscadas, hostigamientos y golpes de mano, combates y treguas. Su talento militar madurará y demostrará su valor, su inteligencia, su astucia y su saganticidad en el combate regular e irregular y en la negociación. Aprende el empleo de la artillería en los sitios de plazas y la utilidad de la protección, del engaño y del doble juego. Pero fue en Italia, como ya he dicho antes, donde el gran capitán fraguó su gloria. En la primera campaña, 1494 al 98, el mayor mérito de Gonzalo de Córdoba será un buen conocimiento de la situación y su correcta evaluación. Consciente de su inferioridad frente a un ejército del francés reputado como invencible desde la guerra de los cien años, don Gonzalo se mostrará precavido y recurrirá a métodos nuevos, originales, mezcla de inteligencia-psicología, de inteligente psicología y de habilidad táctica, fruto de sus experiencias en la guerra de Granada. Después de una derrota en Seminara, don Gonzalo avanzará paso a paso frente a sus enemigos, muy superiores numéricamente, pero desperdigados en fortalezas. El terreno calabrés será un buen marco para una guerra irregular como la de Granada. En Calabria, el gran capitán se amolda al terreno, al enemigo y a sus propias limitaciones y va ocupando una a una las fortalezas que el francés abandonaba. La campaña continuó hasta la rendición del francés Natela y su retirada. Tras la recuperación del reino, Gonzalo acude en apoyo del papa Alejandro VI y recupera, de manos de Menaldo Guerri, hostia. Se cerraba el Tíber al tráfico marítimo, otra acción donde probó su valor y su inteligencia táctica. De vuelta en España, la primera sublevación de las Alpujarras en 1499 dio pie de nuevo a sus dotes de diplomático y de soldado. Después, la expedición contra el turco en diciembre de 1500 reunió a españoles, venecianos y franceses en una operación conjunto combinada, como decimos hoy, que implicó el empleo de artillería y de minas para el asalto de Cefalonia, asalto que fue dirigido de forma similar al ataque del puerto de Roma, ejerciendo presión en tres puntos. En el primero, para provocar el desconcierto, en el segundo como estratagema y engaño, y en el tercero para lanzar el asalto definitivo por sorpresa. La segunda campaña de Italia, 1501-1504, tendrá un carácter diferente de la primera. Es tiempo de ocupar territorio en nombre de España. Y, consciente de su inferioridad de nuevo, el gran capitán buscará ganar tiempo para la llegada de refuerzos, que sí que le llegan a Luis de Agamañac, el duque de Nemugo. Todo vale. El arbitraje papal, los acuerdos locales, las negociaciones y los encuentros personales, todo ello en un escenario de fricciones y de pequeños encuentros. Cuando finalmente se declara la guerra, la superioridad francesa es abrumadora, y el gran capitán decide recogerse en Barleta, a la espera de una coyuntura más favorable. Combatiré cuando yo quiera, cuando me convenga y no cuando ellos me reten, y el enemigo se le antoje. Cree que las celadas y las guerrillas ya nada valen contra el francés, que se las sabe de memoria. Estrategia frente a táctica. Desde Barleta distribuye a sus fuerzas por las poblaciones cercanas para dividirlas del adversario. Entretiene al francés con duelos caballerescos y desafíos. Materializa una maniobra completa de distracción y de desgaste con escaramuzas y tanteos. Tiempo de espera táctico y de combates parciales. Los refuerzos le llegarán a lo largo de 1503, sin que la situación llegue nunca a igualarse. Cediñola, el 28 de abril de 1503, es el lugar elegido por Gonzalo para la batalla, donde preparará y aprovechará el terreno, y donde combinará el fuego y el obstáculo. El gran capitán despliega su infantería ligera con los arcabuceros delante, apoyada en un terreno ligeramente protegido, en los flancos a la caballería ligera para la explotación. El esfuerzo francés se estrellará y sufrirá graves pérdidas. Cae Nemours, una gran victoria. Con poco había hecho mucho, en palabras de la reina Isabel, Cediñola es el ocaso de la guerra medieval. La parte oscura de la campaña serán los motines y las rebeldías por el retraso en las pagas, situación ante la que muestra firmeza e impone la disciplina. Luis XII envía en 1503 nuevas tropas que obligan a su repliega al río Garellano. Garellano fue una larga y pesada campaña en el otoño-invierno de 1503 con largas jornadas de hambre y de peste, sangre, sudor y barro. Una jornada resuelta el 28 y 29 de noviembre al cruzar las tropas españolas al río por el norte, cogiendo por sorpresa al marqués de Mantua. Tras abandonar impedimenta y artillería, los restos del ejército enemigo se retirarán y se encerrarán en Gaeta, donde finalmente capitularán. El arte militar del gran capitán. La excelencia del arte militar del gran capitán es alabada por todos los tratadistas militares, pero pocos han concretado en qué consistía exactamente. A mi modo de ver, desarrolló el paso de las huestes feudales temporales a los ejércitos permanentes al servicio del Estado, la monarquía hispánica. Aplicó un nuevo modo de combatir distinto del medieval basado en el hombre de armas y operó en situaciones difíciles con procedimientos nuevos u olvidados como el empleo de la noche o la protección individual. Consiguió dominar por dos veces Nápoles en campañas expedicionarias que suponían el desembarco en territorio lejano, difícil y desconocido, con escasez de efectivos y de medios. Como características de su forma de combatir, me gustaría señalar su respeto a la finalidad de la misión y a la ejecución de un plan de operaciones. El gran capitán buscaba y retenía la iniciativa frente a las condiciones del adversario. Eludía la batalla en campo abierto y no entraba en combate si no estaba seguro de vencer con un mínimo de pérdidas humanas. Dio preferencia a dominar mediante influencia, diríamos hoy, con negociaciones, conversaciones y con dinero frente al enfrentamiento armado y ahorraba así la vida de sus soldados. En caso de fuerte resistencia, hizo escarmientos ejemplares que facilitaron después rendiciones sin lucha. Frente a la lucha en campo abierto, impuso una forma de combatir basada en una sucesión de ardides, escaramuzas, golpes de mano, sorpresas con marchas y contramarchas de noche para desconcertar al adversario. Fomentaba la iniciativa y la responsabilidad de sus subordinados. Mando orientado a misión, vision command, le llamamos hoy. La sorpresa, principio fundamental, reapareció de su mano en el campo de batalla. Dedicó una atención preferente a captar correctamente la situación y el ambiente mediante exploradores y espías, sus reptiles, que le daban información sobre el terreno y el adversario. Redescubrió el valor del terreno que volvió a ser aprovechado y fortificado. Procuró compensar su inferioridad en fuerzas con una buena organización y con unos procedimientos flexibles. Descansó en la combinación de sus medios, organizó su fuerza en función de la misión a cumplir, descomponiéndola en razón de los objetivos y del esfuerzo. Con unidades pequeñas, con infantería y caballería ligeras, autónomas, aptas para los golpes de mano, las escaramuzas y el hostigamiento. Estableció sus fuerzas por norma en agrupamientos tácticos, combinando capacidades que resultaban en un conjunto equilibrado de armas heterogéneas y complementarias. La combinación básica de movimiento y fuego se tradujo en un nuevo modo de combatir. La adopción de la pica para los combatientes de a pie, la distribución de los soldados en compañías con efectivos especializados, piqueros, rodeleros y arcabuceros, y el empleo de grupos de armas de fuego individuales integradas en las compañías. El grueso de la infantería pasó a ser pasó de ser una masa establecida según el origen geográfico de sus miembros, asturianos, vascos, extremeños, a combinarse y recoger tres grupos principales, lanceros o piqueros, ballesteros y espigaderos, y rodeleros. En conjunto, don González hizo de sus tropas una fuerza combinada, una mezcla eficaz de españoles, italianos y alemanes, y consiguió unas fuerzas o un ejército con unidad, cohesión y disciplina. Transforma a la caballería aligerándola y reuniendo a partes iguales lanzas de hombres de armas, la caballería pesada, y lanzas jinetas o a la morisca, la caballería ligera. Variará completamente su empleo. Ya no hará cargas frontales contra cuadros enemigos. La situará en los flancos para intervenir con rapidez y oportunidad, pasando del choque y de ser el eje principal de la batalla a misiones de reconocimiento y exploración y de explotación del éxito. De la artillería, mantendrá la más pesada para el asedio a fortalezas y organizará otra, más ligera, que podrá marchar con el ejército y participar en los combates cuando se produzcan. Y lo más relevante, el gran capitán cuidaba la moral de sus hombres, dando siempre ejemplo en las ocasiones de mayor peligro. Siempre iba adelante a pesar de perder la acción de mando y la visión de conjunto. Privilegiaba el premio y el reconocimiento frente al castigo y mantenía a sus hombres en campaña en una actividad continua. Cualidades y valores. Tal y como lo describen colonistas y coetáneos, no cabe duda de que Gonzalo Fernández de Córdoba es un personaje atractivo. Su operativo del gran capitán lo dice todo. Recto, decidido, leal con sus reyes y con sus gentes, gran señor en todo y con una clara inteligencia al servicio de los demás. El sobrenombre del gran capitán le fue dado, según algunos, en la primera campaña italiana y creo que responde tanto a sus éxitos en el campo de batalla como al conjunto de valores y cualidades que lo adornaban. Los más famosos capitanes le respetaban y le temían. Veían en él condiciones y cualidades que le adornaban. Veían en él condiciones pocas veces reunidas en un jefe militar y político. Seguridad, audacia, iniciativa, disciplina, y rapidez en la acción, capacidad de desconcertar al enemigo. Don Gonzalo tenía un talento militar incomparable, innovador y audaz, pero también encarnaba un espíritu noble y aristocrático, tanto por cuna como por comportamiento. Un gran señor que se acercaba mucho al modelo del caballero medieval que lucha por la justicia y que protege a los débiles. Las cualidades personales del gran capitán. Cortesía, ser agradable y amable. Dicen que en la corte de la princesa Isabel era hábil en los juegos y con las armas, en los torneos, en las justas y en los juegos de cañas. Abierto al gesto y presto a la sonrisa, con una cierta ironía. Buen caballero, galante y de exquisita cortesía. Una cortesía que demostrará sobradamente a lo largo de toda su vida. Siempre afable, a todo ponía buena cara y no se dejaba arrebatar por la cólera. Distinción. Don Gonzalo se encontraba a sus anchas en el ambiente cortesano tanto como en el campo de batalla. Gustó del fasto y de los ropajes ostentosos. Gustó de todo signo externo de grandeza y también de belleza y del contacto con artistas y con intelectuales. Nobleza de gran señor. Ha dejado huella en la memoria por su magnificencia y liberalidad. Se mostraba como un gran señor. Era espléndido, aunque las críticas le tildaron luego de manirroto. Un hombre de mundo que agasajaba con largueza a sus visitas, su liberal acogida a invitados y al cuidado de la relación social se unían una gran generosidad, un trato amable y desprendido con los servidores, una relación cercana con mucha gente de toda condición y una atención especial para la ayuda y el socorro a todos los necesitados que acudían a su paro. Político y diplomático. A lo largo de toda su vida pública Gonzalo de Córdoba será un político razonador, buen dialéctico, tan convincente con la palabra como con la espada. Manifestó sus dotes diplomáticas en la guerra de Granada con Boabdil y las Alpujarras. En Italia, en las campañas en cuantas ocasiones lo impuso su responsabilidad de virrey. Utilizaba todos los recursos a su alcance en la política y en la guerra. Generosidad. Su generosidad llegaba a todos y dicen que lo de regalar era algo incontenible que le salía de dentro. Esplendidez y desprendimiento al repartir el botín entre sus hombres o para devolver las prendas robadas como en el suceso de Montecasino. No era codicioso ni calculador. Inteligencia e ironía. La resolución rápida e inteligente de situaciones y la ironía que acompaña siempre a la inteligencia bien demostrada en las cuentas del gran capitán poseía un espíritu crítico de gran agudeza. Serenidad y confianza en sí mismo. En campaña don Gonzalo con calma pero sin perder tiempo con el absoluto control de los nervios que siempre le caracterizó iba superando dificultades asumiendo derrotas y la inferioridad de sus fuerzas y ello le llevó a encontrar las ocasiones para sus grandes victorias ceriñola y garellano. Honrada ambición y también como no la ambición y el orgullo de su casa de Aguilar pasó en ocasiones por delante de su prudencia. Pude haber dado en arrogante y presuntuoso pero parece ser según dicen que era modesto en su conducta personal y que controlaba la soberbia por lo que procuraba siempre ser considerado con todos los demás. Capacidad de adaptación y sentido de la realidad su capacidad para adaptarse y su clara percepción de la realidad y de la situación táctica lo que hoy llamamos conciencia de la situación o situational awareness es uno de las cualidades del gran capitán. Gran conocedor de la naturaleza humana demostró un excelente sentido de la situación y del entorno y una gran capacidad para el análisis. Era hombre que siempre iba por delante de los demás era muy rápido en sus ideas y estaba hecho a la confusión y al fárrago una cualidad impagable en el caos de la guerra. Excelencia en el estilo de mando carisma su estilo de mando comprendía escuchar y tomar consejo y después resolver con prudencia y arrojo. Don Colo compartía con sus hombres en la guerra no lo vencían ni el hambre ni el sueño no mandaba nada que no fuera capaz de hacer el mismo. En las situaciones difíciles los asaltos se situaba en primera fila elegía para sí los lugares más peligrosos afrontaba todas las dificultades y ninguno de sus hombres le llevó ventaja en sufrir peligro sed hambre frío o cualquier otra penosidad. La fortaleza de ánimo y la moral alta que conseguía insuflar en sus tropas pese a las muchas fatigas y penalidades a la férrea disciplina y al retraso de las pagas no tenía precio. Daba impresión de autoridad lo mismo a pie que a caballo según nos cuenta Hernán del Pulgar que insiste en la gravedad y autoridad de su gesto. Fue firme ante los motines e impuso la disciplina con dureza precisa y necesaria pero era cercano y accesible en el trato y honraba a sus caballeros sentándolos con frecuencia a su mesa. Ganaba las voluntades de sus hombres protegiéndoles y cuidando de ellos. Su carisma es indiscutible. Los valores del gran capital La lealtad lealtad incrementable a los reyes a pesar de sus diferencias. Rehusó las ofertas de Génova Venecia del emperador de Romanos y del Papa que lo querían para sus propias empresas. Era leal con todos superiores e inferiores amigos y enemigos. Es la virtud en mi opinión en la que más sobresale. El honor Arrojo personal y sentimiento del honor van unidos en todas sus actuaciones como líder militar tanto como el valor y la firmeza. Cumplir con todos sus compromisos y responder como todos esperaban de él sin flaquear. El patriotismo las palabras del propio don Gonzalo los españoles deben vencer a los demás naciones en humanidad en la liberalidad en la magnificencia en la cortesía y crianza. Valor y prudencia una excelente combinación daba al mismo tiempo muestras extraordinarias de valor y arrojo de prudencia y serenidad de presencia de ánimo de constancia y de paciencia y de sangre fría como en la jornada de Barleta ante la tremenda superioridad francesa y las provocaciones saber esperar la coyuntura más favorable y aprovecharla. La ejemplaridad el ejemplo de Gonzalo impulsaba a sus hombres con su valor personal y su serenidad mostrando en el combate preocupación por los suyos y compañerismo y una buena dosis de abnegación. Procuraba como ya he dicho varias veces ser el primero en entrar en la lig y el último en retirarse y desde luego la principal preocupación de Gonzalo eran sus hombres reservar sus vidas y atender a su condición de vida y ellos lo sabían y confiaban en él. Religiosidad al uso de la época fue hombre profundamente religioso y lo demostraba en toda ocasión. Respeto y humanidad demuestra también el respeto a las leyes de la guerra de entonces las normas del noble caballero la protección del débil y la lealtad del señor. Se adelantó su tiempo en una conducta humanitaria en el respeto a los vencidos los heridos y los prisioneros Don Gonzalo trataba bien a sus enemigos así como también procuró evitar los saqueos y los abusos sobre la población civil. Y finalmente integridad y honradez demostradas al fin de sus días y medidas por unos bienes y una fortuna finales que no estaban a la altura de sus éxitos y de su protagonismo en el escenario histórico y social que le tocó vivir si le comparamos con muchos de sus coetaneos. Gonzalo Fernández de Córdoba es un héroe de España el modelo del caballero ideal del espíritu caballeresco que defiende a los débiles y lucha por la justicia y que dio a España y a la corona grandezas y glorias. Leyenda y mito sí pero la realidad histórica da buenas muestras de lo auténtico y de lo merecido de su fama. El gran capitán tenía como norma de conducta el honor la lealtad el valor la caballerosidad la cortesía la firmeza y un sentido humano y cristiano que aplicó en todos los momentos de su vida y en especial en campaña. Y si volvemos al título de esta charla el gran capitán figura y leyenda yo me atrevo a proponer que el gran capitán es leyenda no por sus malas relaciones con el rey Fernando las famosas cuentas ni por su extremada generosidad ni por sus grandes victorias sino por su inteligencia su acierto en la batalla en la valoración de la situación y en la aplicación de su experiencia y de los medios disponibles con una capacidad de adaptación que le permitieron conseguir unas victorias resonantes. Fue un innovador y supo organizar sus medios un precursor de los tercios y supo emplear el fuego y la fortificación. La figura del gran capitán está adornada por unos valores lealtad honor ejemplaridad y unas cualidades valor cortesía generosidad serenidad y confianza tanto militares como humanas que materializan una excelencia y un modelo de referencia para cualquier oficial. Genio militar magnífico diplomático hábil negociador buen gobernante para mí un señor un gran señor noble y generoso cortés y honrado leal a pesar de todo valiente y prudente arrojado y sereno innovador e inteligente un general excelente y un duro soldado de frontera. Sufrió las envidias de muchos grandes y los recelos del rey pero al final y siempre fue modelo de lealtad y se vio querido de sus inferiores deseados de sus superiores y respetado por sus enemigos. Muchas gracias por su atención. Estas son las fuentes que he utilizado y si alguien quiere saber más de lo que yo he conseguido exponer en esta pobre charla ahí tiene las fuentes que hay más y si necesitan alguna pregunta que yo pueda contestar ahí está mi correo electrónico. ¿Qué es lo que